Bueno amigos, ahora vamos a repasar los usos del rocoto. Vamos a utilizar todo lo del rocoto, las semillas, vamos a partirlo en trozos. En este caso vamos a usar solo ajo y bastante oregano. Media cucharada de sal. Es mejor rectificar al final. Si es que falta un poquito, pero si es que sobra, ya no se puede hacer nada. Un huevo pasteurizado de preferencia y procedemos a licuar. Bueno amigos, acá tenemos la otra salsa que hemos hecho con el rocoto crudo, sin cocinar, con nuestro retraso, con nuestra semilla. La idea es no desechar ninguna parte del producto porque todo se puede usar. Y esta es la salsa de rocoto. La cremita queda buenísimo, con un lomo saltado, con un pescado a lo macho, hasta con el mismo pollo a la brasa. Es el verdadero sabor peruano en la mesa americana. La cremita queda buenísimo, con un poquito, se puede usar la salsa de rocoto, con el rocoto.